Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida Vi reírse a la tristeza, y vi muy guapa la más fea Y no siempre es mejor lo bueno, ni lo malo, lo peor Y digo la verdad si miento, cuando miento por amor Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Ya no sé si es el tiempo el que va muy deprisa, voy yo muy despacio y nadie me avisa Si algo que sube, vuelve a bajar, si algo abojado se puede secar Yo ya no río si estoy contento, ya no lloro por el dolor Ya no sé si estoy fuera o dentro del radar de tu corazón Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro Puedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada en funeral y cuatro bodas Hazme creído, lo increíble, y eres mentiro lo que vi Y ya no digo lo que pienso, porque no pienso en ti Gracias 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 Gracias